Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muriados. Yo no me llevo a mi Padre, el hermano, solamente en sus dulces. Y ven en ti los recuerdos de Dios, cuando mi estrella desaba. Yo recuerdo a mi Padre, mi corazón sonreía, quizás mi madre miraba. Hay los que vienen despacio, pero no me quedan sus amanzas. Como quería ser grande, mi cuerpo para no quitarle gracias. Y acompañar a mi Padre, mi hermosa, tal vez hasta el fin del mundo. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi Padre ya está viejo. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi Padre ya está viejo. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi Padre ya está viejo. ¡Gracias! ¡Gracias!